Bueno, mi nombre es Martín Gadea, hoy tengo la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico de la selección argentina. Quiero agradecerle al maestro Luis Gadea y al maestro Esponda por darnos esta posibilidad, tanto yo como mis compañeros, Daniel, Romina. Fuimos competidores hasta hace muy poco y poder volcar esta experiencia hoy en día en la selección argentina creo que es un sueño para nosotros. Tenemos mucha pasión, profesionalismo, queremos agradecer la oportunidad de esta dupla de coach que nos da la posibilidad de todos de trabajar y poner nuestra voz en la selección y creo que vamos a formar un gran equipo, ya está formado desde el cuerpo técnico, nos queda elegir a los mejores exponentes para dar los mejores resultados en el campeonato mundial de Irlanda, en el campeonato panamericano y en todo lo que nosotros vayamos a emprender. Desde mi lugar vamos a trabajar tanto en forma como en lucha, tenemos profesionales como el maestro Condomi que se va a estar desarrollando en la rotura y bueno, sobre todo queremos dar nuestro aporte y agradecidos por ser parte de la selección argentina de este lado. Así que le dejo la palabra a mi compañero Dani. Bueno, buenas, mi nombre es Daniel García, hace muy poco competidor de la selección, en este momento ocupando un lugar en el cuerpo técnico, agradecido a los maestros Luis Gadea y Sergio Esponda por tenerme en cuenta para este rol que junto con Martín y con Romina vamos a ocupar la parte de combate, estar atentos en seleccionar a los mejores, así que esperamos en las próximas convocatorias que haya una buena cantidad de gente y que vamos a estar atentos y visualizando a todos los próximos seleccionados para representarnos tanto en el Panamericano de Argentina como Irlanda que es el proyecto final, así que esperamos verlos a todos en las próximas convocatorias. Les voy a pasar con Romina, compañera. Bueno, mi nombre es Romina Quintana, como lo dijeron acá los chicos, todos tuvimos ya, digamos, nuestro pasado por la etapa competitiva. Bueno, en mi caso también hace más de 30 años que estoy en lo que es la práctica del taekwondo, compito, competí, mejor dicho, durante muchísimos años también. Y bueno, realmente es algo que nos apasiona, que nos llevamos en el alma, que al haber pasado por ser parte de una selección nacional, creo que todos tenemos insertados este sentimiento por querer sacar lo mejor del taekwondo argentino. Esta posibilidad que nos están dando realmente es algo que nos cumple un sueño a todos nosotros. En mi caso en particular, bueno, desde ya que, como también mis compañeros, quiero agradecer a los maestros por haberme tenido en cuenta para formar parte de este equipo técnico, creo que es una responsabilidad y es un orgullo poder ser la primera mujer que va a estar ocupando lugar en este lugar, o sea, estar ocupando este lugar dentro de un cuerpo técnico. Creo que, bueno, va a ser muy importante poder tener la mirada desde el lado femenino, poder llegar a los equipos, no solamente, bueno, a los masculinos también, pero poder tener esa mirada del equipo femenino, escuchar, transmitir y tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Creo que entre los tres, con el resto del equipo, vamos a dejar todo lo que tenemos para tratar de conseguir a los mejores exponentes. Muchas gracias.